Hace tiempo que no veíamos a Alonso Escalante por aquí, como dos semanas, ¿cómo estás? Sí, ya los he extrañado, ya también ustedes. Bien, muchas gracias. Pero además, con buenas noticias, Alonso. Pues, antes de empezar con las buenas noticias, yo quiero felicitar al Teatro Bicentenario, a ti y a tu equipo, pues por lo maravilloso que resultó el Ópera Picnic, ¿no? Que fue, la gente vino, creo que el día que menos gente hubo, hubo mil quinientas personas, ¿no? Siempre tuvimos un poco más de mil quinientas, hubo un día que llegamos a dos mil ciento sesenta y, bueno, pues fue un ejercicio, me parece que muy interesante para todos, para la sociedad, para el teatro mismo, para algunos de los artistas que estaban ya aquí en ensayos y que algunos coincidían con el Barbero de Sevilla, en fin, fue una... ¿Se emocionaron con ellos? Sí, cómo no, fue un, yo creo que una experiencia, esto no ha ocurrido en México. No. No ha ocurrido en nuestro país. Y tener esta convocatoria en torno a la ópera en un ambiente tal y como lo planteábamos. Relajado. Así es, en un picnic donde seguimos desacralizando, quitándole la tiesura, la severidad a la ópera, invitando, de hecho, a que vengan solamente a disfrutarse, dispongan a través de ese formato que un picnic ofrece en el césped, comiendo algunas viandas, degustando de algún vinito, alguna bebida. Oye, pero, y desde antes, porque yo me acuerdo que en redes sociales mucha gente decía, quiero ir, ¿no? ¿Quién viene conmigo? Entonces fue una convocatoria y en las transmisiones que ustedes hicieron, las proyecciones, pues en redes sociales había mucho movimiento, ¿no? De quién presumía la canasta o aquí estoy. O sea, fue un tema que fue arropado, pues, socialmente. Y es un diálogo, Kenia. Es un diálogo que se va haciendo de pronto en diferentes núcleos. Se vuelven estos núcleos un gran diálogo en conjunto acerca de un tema, acerca de otros subtemas. Finalmente, lo que es la cultura. Claro. La cultura hoy en día. Un diálogo en muchas dimensiones, en muchas direcciones, de ida y vuelta, en donde todos proponemos. Y yo creo que el resultado es justamente esto que vemos en este ejercicio, que por supuesto estamos convidados a seguir haciéndolo. Estás comprometido. Estás comprometido. Mucha gente dijo, más esto, más operativo. Por supuesto que lo haremos. Hay cosas que tenemos que considerar. ¿Es que no es este resultado, doctor Alonso? ¿Fuiste los sorprendidos o ya más o menos? Mira, como íbamos midiendo de manera gradual y constante cuál era esta efervescencia que se iba creando en las redes sociales, que es un gran instrumento para… Un instrumento de diálogo y un instrumento… Sí, que te da el sentimiento que está en el ambiente, ¿no? Así es. El diálogo mismo es un hecho, es un suceso cultural. Entonces, poco a poco nos íbamos dando cuenta de hasta dónde podría llegar. La verdad es que el día que tuvimos esas 2.160 personas, sí nos sorprendió mucho que fue… Que además anduviste contándolas con un contador de avión, ¿no? Sí. O sea, nada de que aproximadamente o algo… Nada de que aproximadamente. Era una por una y sabíamos exactamente cuántas personas teníamos. Pero además, bueno, no fue una improvisación. Yo escuché comentarios muy favorables de la calidad del sonido, de la calidad de la imagen, que se podía apreciar desde todas partes. O sea, también la invirtieron, ¿no? También fue una cosa preparada con mucho profesionalismo. Tenía que ser, porque como sabes, Hernando, Kenia, es el… La calidad, la forma en la que este tipo de expresiones son presentadas al público, pues hacen que esto tenga realmente una repercusión positiva o negativa. Nosotros queremos presentar la ópera, el ballet, todo lo que sea, de la mejor forma posible. Si este es en formato de proyección, pues que sea también de una manera en la que se pueda comprender el hecho operístico que estábamos presentando, más aún cuando se trata de nuestras propias producciones. Y eso es, aparte, o sea, sacarle jugo otra vez a esas producciones que ustedes hicieron, de manera diferente, pues. Sí, es una arista diferente, una posibilidad de seguir, pues, si se quiere, amortizarla en términos financieros, algo que ya se hizo. Pero al mismo tiempo, difundir lo que hemos hecho, crear este sentido de orgullo, de pertenencia, porque realmente son producciones que tienen que ver con todos nosotros, ¿no? No es la producción del Teatro del Bicentenario, de un grupo de artistas, de un grupo de creativos. Se vuelven estas producciones activos, tangibles de una sociedad. Y eso es lo que yo quiero y creo que se logró en estos momentos. Era increíble en ese conglomerado de más de dos mil personas o mil seiscientas personas, el silencio, la reacción con risa a ciertas cosas que se estaban diciendo en la ópera, o el decir, ya que lo besen, ya que lo besen, no mentosca. Todo ese tipo de cosas que me parece, tenían al público, no al borde del asiento, sino al borde del pensante. Porque igual pudieron haber ido y estar ignorando lo que estaba pasando. A comer nada más y a ver. Pues sí, como pasar un buen rato al aire libre, pero sí la gente se enganchó. Absolutamente. Y es una forma de cumplir también uno de los grandes cometidos que la cultura contemporánea y en todo el órgano tiene ahora mismo, que es la democratización. El poder hacerla llegar a todos los sectores de la sociedad, el hacerla asequible, el quitarle también cada vez más este plurito de que es para iniciados, de que es para quien sí sabe, sino que se confirma una vez más que todo el mundo puede gustar y puede disfrutar del hecho artístico, del hecho cultural, cuando esto está bien presentado y cuando lo esté presentado también de una manera fácil. ¿Grabaciones del Canal 22? Pues son las grabaciones que se han presentado además y que ya es también una proyección también hacia millones de personas por Canal 22, porque esto va en red nacional y va al sur de los Estados Unidos también. Y bueno, para los que fueron, que nunca habían ido a la ópera y que lo disfrutaron mucho, pues ahora está la Cenicienta. Ahora está la Cenicienta que estuvimos ya anticipando también, ahí tenemos unas imágenes, lo estuvimos anticipando en estas óperas picnic que presentamos. Se trata de una reposición, esto quiere decir que es una producción que ya presentamos antes, la presentamos hace tres años y como ocurre con las producciones afortunadas, pues es una oportunidad también de revisitar o de visitar por primera vez, porque además es algo que nos han estado pidiendo mucho en nuestras redes sociales, en las diferentes tipos de encuestas que hacemos cada vez que abrimos el teatro y es uno de esos títulos que nos han estado pidiendo y que también ha atrapado la atención de otros teatros para que ya vaya también, visite otras ciudades, otros estados. Entonces, esta es una ópera que ya por sí misma es maravillosa, es muy bella, es una obra maestra de la ópera y de la ópera bufa, además es la segunda ópera cómica que más se presenta en todo el mundo, después de la Verde de Sevilla, en efecto, las dos de Rossini. Me parece que el humor de Luis Martín Solís es un humor que va, pues es tan negro como el de Rossini. Permite tener esta luz y sombra en el escenario con todos estos personajes también delineados y bueno, pues con esta música también realmente tan exigente, música virtuosística que escribió Rossini para orquesta, para core y para cada uno de los solistas. El reparto. Los artistas, los cantantes, el reparto. El reparto. ¿Son los mismos de la vez primero o cambias? Cambias. El Príncipe Ramiro en esta ocasión lo representa a Oscar de la Torre, un tenor mexicano que hace poco más de ocho años se fue a vivir a Alemania, ya ha hecho su carrera en Europa y que pues ha hecho de este papel del Príncipe Ramiro de la Cenicienta uno de los papeles que más representa en los teatros y los circuitos europeos. Es un tenor rossiniano, un tenor con agudos fáciles que además encaja muy bien con Guadalupe Paz que es un artista que cada vez que la vemos en el escenario la vemos más madura, más completa, la voz en gran estado, una actriz que se va también consolidando y cada vez más guapa. Oye, y me decían quienes han podido escucharla que está su voz mucho mejor que hace tres años cuando se presentó a Cenicienta. Que ya era una voz. Sí, muy buena pues. Muy buena, con una técnica depuradísima. Es a eso que me refiero, que la madurez como cantante es notabilísima. El punto que bueno, apenas hace unos meses Lupita ganó el primer concurso Rossini que se hizo en los Estados Unidos en Palm Springs, el premio único, el premio absoluto para un cantante rossiniano. Y qué duda cabe a la hora que uno la oye cantar que realmente es una experta, una artista que domina perfectamente el estilo rossiniano. Los acompañan Noé Colín, gran bajo mexicano también, que ya estuvo también con otros antes en otros títulos. Don Pascuale, ¿no? Don Pascuale y en el Ixil de Anor. Ah, sí, cierto. Es un... Ah, pero no estuvo en la primera Cenicienta. Sí, también estuvo. También estuvo en la Ciencia del Don Magnífico. Un bajo que hace sobre todo este tipo de papeles bufos en Europa. Él tiene más de 20 años viviendo en Europa, en Viena. Pero se presenta prácticamente en el primer circuito de teatros europeos. Y pues también un gran artista, un gran actor, un cantante que es también un especialista en este repertorio. Con ellos está también Josué Cerón, barítono, que también ha estado en la producción anterior. Arturo López, haciendo este personaje Alidoro, que es el filósofo que hace las veces o suple el papel del Hada Madrina, el filósofo que mueve los hilos y aconseja y hace urde para que se den los hechos tal y como están relatados en el cuento. Y las dos hermanastras, Zaira Soria y Araceli Hernández, que hacen también estos personajes antagónicos para la Ciencia. Una ópera delineada, como ya decía, con perfiles perfectamente claros en los personajes y que seguro el público los va a disfrutar. Siempre quiero seguir haciendo hincapié a nuestros amigos que hay supertitulaje en la ópera. Se entiende cualquier cosa que estén cantando los cantantes. La trama dramática, queda clarísimo. Absolutamente. La historia se puede entender. Bueno, la trama cómica, mejor dicho. En este caso, en este caso, sí. Simplemente porque está traducido. Es muy cómodo ver ahora ópera en todo el mundo por estas facilidades de la tecnología y el Teatro Bicentenario está justamente a la vanguardia en ese sentido. ¿Y la batuta de un guanajuatense? La batuta de otro guanajuatense. Luis Martín Solís, que es guanajuatense. Leones. Y en la batuta, así es, Leones, Luis Martín. Y en la batuta musical, Iván López Reynoso, gran director que ya hemos tenido también en otros títulos. Muy joven. Muy joven, talentosísimo. Y también quien ha tenido una clara inclinación hacia el repertorio rossiniano. Lo vimos en el barrio de Sevilla haciendo la primera ocasión en México, por primera ocasión, la versión crítica del barbero de Sevilla en esta versión revisada por el gran especialista Salvatore Zeta. Y en esta ocasión estará él dirigiendo también una versión revisada por este especialista, una versión crítica, y tocando además el clavecín, como se hacía en el año, dirigiendo y tocando clavecín, cosa que hay pocos en el mundo que lo hacen. Realmente tenemos entonces muchas cosas por las cuales asegurar que estas funciones sean un éxito. Que regresen, aunque ya lo hayan visto, por favor. Que regresen, porque siempre es nuevo, siempre es nuevo. Y este es un trabajo en proceso, el hecho de hacer una reposición en donde se pulen, se perfeccionan cosas y se tiende hacia un trabajo que va apuntando más a acercarse al público. Una ópera que siempre hay que volver a ver. Rossini, yo recomiendo a nuestros amigos que se tomen una cucharada por lo menos una vez al año y pueden más. De Rossini. Mejor todavía. De Rossini. Esta es una buena ocasión para todos, para aquellos que no tienen miedo a la ópera todavía. Y bueno, pues eso es... Pero después de esas 2.500 gente se nos cargó. Bueno, casi más de 6.000 yo creo. Y luego en boca, en boca. Yo creo que hubo varios que fueron los tres. Sí, sí hubo varios. Porque más variaba la presentación. Bueno, y acuérdate que nos enteramos que había gente que estaba afuera estacionada. También. ¿Verdad? También. Oye, esta es la primera. Perdóname nada más. Durante este año nuestras óperas están... Tienen un hilo conductor muy claro. Esta que va de la mano con su nombre que es La Cenicienta, o sea, El Triunfo de la Bondad. Es Amor y Bondad. Presentaremos otro título en mediados del año, en el verano, que es Luchia de la Mermur, que es Amor y Delirio. Y en el otoño estaremos presentando una reposición de Madama Butterfly, que es Amor y Sacrificio, con este hilo que nos permite ser varias... Ver varios... Que puede ser amor y engaño también. Oye, por primera vez, Luchia, en el Teatro Bicentenario. Esta será la primera ocasión que presentaremos. Es como una graduación, ¿no? Y hace mucho que no se hace en México, además, de una manera escenificada, y menos con el elenco que tenemos. Y una de las óperas favoritas de Alonso. Muy bien, pues ya vendrá a platicarnos. Que bautizó a su hija, en honor a Luchia de la Mermur. Así es. O sea, aquí sacando los trapitos. ¿Las funciones? Tenemos tres funciones. La primera, el 17 de abril, domingo, a las seis de la tarde. La segunda, el miércoles, 20 de abril, a las ocho de la noche. Y una tercera, el sábado 23, a las siete de la noche. Tres funciones. Están, como siempre, los boletos a la venta, en las taquillas del Teatro Bicentenario, en Ticat Más. Yo creo que hay muy buena venta ya ahorita. Y ya hoy, particularmente, como el lunes está cerrada la taquilla, hoy hemos tenido una afluencia muy importante ya hacia la recta final. Los invitamos a nuestros amigos a que adquieran sus boletos. Y bueno, tenemos boletos que nos regala Alonso. Son para el 17 de abril, el domingo, a las seis de la tarde. Entonces, bueno, pídalos. Allí los esperamos. Dos pasos. Dos pasos. Y hay que informarle al público que a partir de mañana y durante la semana que viene vamos a estar presentando entrevistas con el elenco, los directores de La Cenicienta, entrevistas que hizo nuestro compañero Jaime Panqueba. Empezamos toda esta semana y continuamos la semana que entra con varias entrevistas. Muy bien. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias, Alonso. Gracias. Sin duda va a ser otro éxito del Teatro Bicentenario. Y luego, cuando haya otra ópera picnic, pues vienes a anunciarle con tiempo. Claro que sí. Porque esta vez fue solo redes sociales. Sí, la verdad es que... Y qué bueno. Teníamos una sincera parte de este experimento, pero por supuesto que lo compartiremos oportunamente. Muy bien. Gracias. 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 Hasta mañana. Una pausa. Voy a continuar. Vamos a hablar de otro espectáculo en León, este de motociclismo, el motocross.